El hombre que no está informado a través de los diarios a través de las redes sociales a través de un noticiario para ir generando una opinión certera de lo que pasa en la realidad en su territorio porque es importante esta opinión para poder ir decidiendo los destinos de su comuna los destinos del país algo sumamente importante durante este año donde tenemos elecciones municipales y también decidir si existe o no una nueva constitución para nuestro país este ejercicio el año pasado lo hizo Carlos Tillería y Marcelo Campos un ahogado y un connotado dirigente comunal quienes hicieron a través de un espacio llamado Equilibrio Comunal hablemos con la verdad la necesidad de comenzar a debatir temas locales ese espacio vuelve este año 2020 renovado, más usado a través de una nueva plataforma y de esta forma comenzamos la temporada 2020 de Equilibrio Comunal que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Bueno, volvemos para presentar a quienes son los artífices de este espacio, seguramente el más comentado del año 2019 a través de las redes sociales en nuestra comuna. Partimos con Marcelo Campos, dirigente. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos soltándonos, Cristian. Vamos, buenas tardes, primero que nada, vecinos. Estábamos ansiosos, teníamos ganas de volver, de encontrarnos con ustedes, de volver a comunicarnos. Nosotros teníamos información, nos guayaban la página, pero somos monos porpeados. Ya vamos a conversar de eso, ya vamos a conversar. Y aquí estamos de nuevo. Gracias, vecinos, por darnos la oportunidad de volver a comunicarnos a través de las redes sociales, de esta plataforma, de comentarles a ustedes la contingencia local de nuestra comuna y de informarnos mutuamente, retroalimentarnos de información para tomar buenas decisiones. Cristian, un nuevo elemento, él nos va a dirigir, va a empezar un poquito más controlado, pero la idea es no perder el espíritu de nuestro programa y que usted se mantenga a través de las redes sociales. Ahora estamos, gracias a Linares Informado, saliendo, pero ya les vamos a comentar. Gracias por Cristian, aquí estamos de nuevo. Bienvenido, vecino, quédese con nosotros. Bueno, Marcelo, tu compañero del año pasado, quien también te controlaba tu grito, parece. Mi colega, mi amigo, mi compañero. El abogado Carlos Tiberia. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Cristian. Saludar a toda la gente que nos ve. Con mi hijo Marcelo estamos muy, pero muy contentos de nuevamente estar al aire. Es un esfuerzo el que hemos tenido. Hemos tenido muchos problemas con la página de Linares, que lo vamos a conversar más adelante. Pero contentos, y nosotros lo que nos gusta es esto, conversar, informar a la gente. Como dijiste, esto hay un año bastante, con harto contenido desde el punto de vista de elecciones, procesos constituyentes, elecciones de alcaldes. Así que va a ser un año sabroso desde el punto de vista informativo y nosotros pretendemos estar todo el año ahí, al pie del cañón, informando a la gente. Y bueno, quiero darte la bienvenida, Cristian, porque tú eres nuevo acá con nosotros. Como dijo también Marcelo, vienes a frenar un poco esta máquina que tenemos nosotros, que no nos cuesta. Necesitamos a alguien como tú al lado, un periodista, un profesional, así que bienvenido a trabajar con nosotros y espero que no te vayáis. No, agradezco... Que no pase la grúa. No, claro. Que eso pase la grúa. Agradezco la confianza de ambos también, de quienes generan estas plataformas, que me hayan permitido trabajar con ustedes. Es importante y generando debate, los periodistas pocas veces también nos permiten tomar decisiones en el mismo medio. Pocas veces nos dejan opinar, así que también aprovecho de agradecer y agradecer también a quienes hacen posible, los auspiciadores, en especial a Pascuala Delivery, que nos ha facilitado un espacio en este bello local que fue inaugurado hace poco, Marcelo. Así es, hace al menos 30 días que Pascuala emprendió, abrió nuevos proyectos y yo se los alcancé a mencionar antes que terminamos la primera temporada, de que Pascuala traía sorpresas y aquí está la sorpresa, un lugar familiar, amplio, elegante, con lo mejor en servicio, el mismo estilo, los mismos sándwiches, la misma calidad. Está aquí, en René Schneider, el número 2 de no me sé, pero aquí en el strip center de esta villa hermosa también, 063. Ahí está con Pablo también asesorando otras pombaleras. Ya tenemos público, ¿verdad? Sí, sí. Así que en un rato más ustedes van a ver, este es un ambiente muy familiar, así que los invitamos aquí a René Schneider 063, en el strip center de la villa Las Palmas, para conocer este local que nos ha abierto las puertas. Bueno, Marcelo, comentemos de las dificultades que tuvimos para comenzar esta temporada, porque nos bajaron la página, así fue. La verdad, según la información que nos entrega Nico, que es el administrador de la página, hubo un problema con los derechos de autos, supuestamente con algún comercial, el programa que tenía una música de fondo. No hubo manos oscuras entonces. Y alguien denunció, ¿no? Y la cosa es que también me dijo que antes había puesto, o sea, misma música y nadie ha denunciado. Justo tocó que en esta oportunidad alguien denunció. A lo mejor es de un cantautor chileno, o sea, de acá a Linares. De un cantautor de acá. Yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, ¿de dónde? No sé. Tenemos tres teorías. No las vamos a decir. Por favor. Lo dejamos a la creatividad. No, miremos adelante, ya partimos, que es lo importante. Estamos al aire, esperamos mantener la continuidad. Vamos esta vez una vez a la semana. Dos días a la semana. Se nos acaba el largo... Ya teníamos mucho para disparar. Talenta la farándula lidarense. Así que, pero con un día a la semana, más ordenadito, más contextualizado. Vamos a salir. Yo creo que hablar de los problemas que pasó con nuestra plataforma. Darle el gusto a la gente. Lo importante es que no les dimos el gusto. Igual nos la ingeniamos. Y definitivamente en algún momento vamos a volver por la plataforma de Vida y Linares. Porque la vamos a levantar. Vamos a apoyar a Nico. Esperamos que usted vecino también lo apoye. Haciéndose seguidor de la nueva página de Vida y Linares. Porque se lo merece, porque se lo han jugado, porque se lo han jugado, porque se han metido en Deporte Rinares, porque luego vienen las notas de los festivales. Hay una pyme. Los poquitos que van a ver este año que... Pero hay algunos buenos festivales. Así que no vamos a nombrar todavía para ver si auspician. No verán festivales este año con todo este estudio social. Sí, hay, hay, hay. No, sí, van a ver. Yo sé de dos comunas. ¿De acá? ¿Del Maule? Sí, estoy invitado ya como rostro. No, mentira. Rockstar. Chicos, les propongo, comenzamos porque hay mucho que empezar a analizar. Empezamos un año con nueva propuesta, pero en la anterior hubo cosas buenas y cosas malas. Sí. ¿Comenzamos por lo bueno o comenzamos por lo malo? A mí me gusta comenzar las cosas positivas. Yo creo que lo más positivo que tuvo el 2020 para nuestra comuna, sin lugar a dudas, fue el comienzo de la obra en el mes de noviembre del 2019 del Hospital de Linares. O sea, es una obra que va a beneficiar a toda la comuna de Linares, gente incluso de Parral y de la zona aledaña, es que van a poder venir en un tremendo hospital, más de 300 camas, 8 pabellones, 30 y tantos, 50 y tantos boxes de atención, algo que no tenemos en este momento. Entonces, sin duda, para mí, eso es como lo más importante a destacar acá dentro de nuestra zona. Costó. Ahora, no quiero ser un pájaro mal agüero, pero uno siempre tiene que decir las cosas buenas y las cosas mal de esto. ¿Quién lo construye? Por ahí empezó el problema de por qué se demoraba tanto este tema. La constructora Astalde, una constructora que tiene hartas obras de relevancia acá en el país, la minería subterránea de Chumicamata, el Teniente, acá en el Ñule, la construcción de un tranque, tiene un nombre especial, no me acuerdo cuál es, pero que lo entregó el Félix Bulne. Félix Bulne. Entonces, uno tiene la duda si efectivamente logrará terminar la obra esta empresa o puede ocurrir lo que pasó con el edificio de la PAI, que estuvo parado cuánto tiempo ahí que está. Marcelo, ¿concuerdas que es una de las mejores noticias del 2019? Es que era una noticia tan esperada, tan anhelada, porque recuerden que tuvimos un gobierno y medio, lo dejó un gobierno listo, el otro gobierno por ideología, cambió la metodología de construcción y luego no pasó nada durante esos cuatro años y tuvo que llegar de nuevo a otro gobierno para levantar una nueva propuesta, no, no, fue la misma propuesta, pero empezaron los problemas, pues sí, al final, el estadio, el estadio, es otro tema, el hospital se demoró por negligencia, esa es la realidad, por negligencia y por egoísmo ideológico, ese fue el tema. Finalmente se puso la primera piedra, la gente reclamó que no, que no hay ni una máquina, bueno, las obras requieren, aunque yo quiera construir una media agua en un terreno, tengo que limpiar el terreno, tengo que ponerle cerco al terreno y tengo que hacer algunas obras preliminarias antes de ir a instalar la media agua, bueno, en un hospital, imagínense cuán de la envergadura que son esas obras preliminarias, así que lo importante es que ya empezó, esperamos de aquí a marzo, otra noticia importante, el encargado, jefe de obra, no sé cómo se llamará, el que va a estar encargado de la construcción de este hospital, es de Minares, el hijo de un vecino destacado de nuestra comuna, el hijo de un vecino y un vecino que todos ustedes conocen, que es don Pedro, así que digámoslo. Ahora, ojalá Marcelo que tengamos un hospital, porque la gente está comentando ya en el fanpage, que tenga los profesionales adecuados, que tenga los especialistas, que esa es la otra pelea, porque podríamos tener un elefante blanco ahí, con puro técnico paramédico y nos falten los especialistas, que es lo que se necesita acá en las provincias. Y lo otro, el compromiso de los funcionarios que atienden, sí, una cosa es que no tengamos, no sé, un doctor, un cirujano, pero hay otra cosa que el que te atiende desde el primer mesón te atiende mal, te atiende mal acá, no se encierra en una habitación, a tomarse un café y te deja esperando, y el doctor está esperando que le hagan pasar los pacientes. Pero que tendríamos que hacer, no están las condiciones tampoco para atender debidamente, entonces... Para mí, mira, yo puedo estar atendiendo ahí en la calle, en el barro, pero si atiendo con cariño y con afecto, con entendimiento de que el que viene, viene a buscar una solución de salud, entonces las cosas, la condición, claro, es importante, pero por último, que te atiendan bien. Sí, yo creo que es un tema que tiene que ir cambiando también, ser trabajador, estar en un ambiente de trabajo mejor, más limpio, y con más infraestructura, un padre, yo creo que lo va a hacer bien. Ahora, yo siempre he tenido mis aprehensiones, más que con el personal técnico o administrativo, con los médicos. Yo siempre he tenido problemas con los médicos cuando voy al hospital. Entonces, si ellos cambian su forma de atender a la gente, como ven ellos el sistema, va a ser mucho mejor. A mí me ha tocado miles de veces que uno va al sistema público y médicos durmiendo, pues viejo, durmiendo, y hay que esperar a los que despiertan, 20, 30, dos horas esperando un médico para que se despierte. Eso no puede ser. El médico tiene que estar ahí porque se le está pagando por estar en un turno de noche, no porque esté durmiendo. Y que solamente cuando hay algo muy grave, lo van a despertar, porque si no, no lo puede molestar, porque a los reyes hay que trabajar en su consulta. Tienes que amasar, hombre. ¿Pero cuándo se ha proyectado la entrega del hospital? No, son cinco años, más o menos. Los años, no sé, va a entrar al 2024. Yo creo que por ahí anda, en el 2024. En el principio era el 2023, con salas de que a principios del 2019, y ahora estamos en el 2023, en el 2024, la entrega final de la hora. Si es que todo funciona dentro de la normalidad. Dentro de la carta GAN que tiene la Constitución. ¿Entregará el alcalde actual, entregar uno nuevo? No, estás loco. Yo creo que va a ser uno nuevo, yo creo que va a ser uno nuevo. Tengo la esperanza de que sea uno nuevo. En serio, en serio. ¿Quién es el moderador? ¿Christian o el encargado de...? Esa voz así, como de ultratubo ahí, moderando a Nicolás. Ya, pero estamos hablando de lo bueno. ¿Algo más bueno tiene que ver ello? Pero es que tenemos que seguir profundizando acerca de lo bueno. ¿Usted quiere pasar algo malo o no? No, 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 no. Usted es moderador. Pero pongamos entonces, ¿qué otra cosa buena? ¿O no? Bueno, campeonamos como Deportes Linares. Eso no es una buena noticia. Es una muy buena noticia. El retorno a la... ¿Cómo se llama? El profesionalismo. El profesionalismo. ¿Usted lo sabe ahora? Es parte de... ¿Pero eso es bueno para los 3.000 que van al estadio? Bueno, pero es que hay que sumarse ahora. Yo cuando usted... Y lo conversamos en la pauta, dijimos... Y yo dije... ¿Usted me lo entero? Y dije, sí. Pero eso es relevante para 3.000 personas que van al estadio. Con suerte de las últimas dos fechas. Pero cuando dijimos de lo bueno para la comuna, lo bueno para mí tiene que ser que beneficie a toda la comuna. Bueno, que eso no es. Esperemos que los 90.000 se sumen. Sí, es positivo. Porque el Nare es transprofesionalismo. Veamos el impacto social que tiene incluso un triunfo de postivo. Pero estaba leyendo recién, y lo comentaba antes del programa. Y no sé si era verdad. Que me lo desmienta Marco Álvarez acá, el presidente del Vuelta Linares. Que señala que si no están las condiciones, si no se hacen las modificaciones, ¿serían a jugar a otro lado? Vamos a tener que preguntar al equipo de comunicación. No puedo. Usted es de comunicación el de Vuelta Linares. Ahí tiene que respondernos después. Vamos a hacerlo por los canales regulares, ¿no? Me parece muy bien. Corresponde. Sí, porque aquí está cumpliendo otro rol. Aquí está factura por acá. Bueno. Eso es mentira. Vamos a ver cuánto vamos a facturar. Con un sándwich de Pascual, que la verdad que es de los mejores sándwiches que hemos comido acá. Oh, está Pablo aquí. No le dijiste nada al canje. No le vamos a partir al canje. Algo para tomar. Un líquido. Sobre todo para el director. Pero sin un grado alcohólico, por favor. Estamos trabajando. Ya, juguemos algo bueno, algo malo. Algo malo en 2019. Comenzamos acá, Sil. ¿Con quién? Con don Carlos Tillería, el abogado. Bueno, algo que conversamos mucho el año pasado. De hecho, hicimos una entrevista al hermano de Catita Vázquez. Sin duda, que uno de los grandes problemas que ha tenido Linares en el sistema judicial es la cantidad de casos de relevancia o de connotación pública que no han sido resueltos por el Ministerio Público, por la Fiscalía. Creo que ahí hay una falencia importante en Linares que dice relación con las competencias o incompetencias. Había que analizarlo. Yo, como abogado, no puedo dar un juicio si ni siquiera he realizado las carpetas de investigadoría. Yo solamente lo que hablo, o lo que habla Marcelo, es por lo que nos han señalado los familiares de las víctimas, que supuestamente han tenido conocimiento en las carpetas investigativas y señalan que hay cierta diligencia o que no se solicitan diligencia. Ahora, el Código Procesal Penal establece claramente que el encargado de la investigación es el Ministerio Público, los fiscales. Son ellos quienes le señalan a las policías qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Por lo tanto, si hay que delindar responsabilidad en ese sentido, en el caso puntual de la Catita Vázquez que nos señalaba que hubo una prueba que era fundamental para los efectos de tener antecedentes de qué es lo que le pasó a esta niña, no se llevó adelante sino hasta un año y medio después de que se haya producido la muerte o asesinato o el homicidio, como lo quieran señalar, de esta niña. Entonces, si ha pasado eso, puede que haya negligencia, pero hay que analizarlo en virtud de la carpeta investigativa y yo desde ese punto de vista no me atrevo a dar un mayor juicio, sino que tendrán que darlo a ellos de acuerdo a sus conocimientos. Lo importante es señalar que esto es un caso emblemático dentro de otros, Marcelo. Hay varios. Hay varios. O sea, es que si fuera solo Catita, que es el más emblemático gracias a Camilo, que ha mantenido arriba esta lucha, al pendiente a los vecinos de Linares y no se ha olvidado de que a su hermana la asesinaron, pero no es el único. Tenemos el joven este que durante dos kilómetros lo arrastraban en un vehículo donde 30 días después recién se ordenó la investigación a la Policía de Investigaciones, anteriormente estuvo carabineros y nunca guardaron los registros de imagen de toda la cantidad de cámaras de seguridad que apuntan hacia la vía pública por donde el vehículo pasó. No pudo haber pasado, pasó. El asesinato de un joven el 18 de septiembre allá en Guapibajo, Guapi Alto, perdón, o Guapibajo, que lo siguieron, se ensañaron con él y lo dejaron apuñalado, desangrándose ahí en el lugar y murió en el lugar donde tampoco hay noticias. El también emblemático caso de la señora Adriana, de Goyay, tirada dentro del canal, el joven que falleció ahí en Presidente Ibañez con Serrano, al cual, por respeto a la familia, me pidieron que no mencionaran las condiciones que fue muerto porque les duele escuchar cómo fue que lo mataron, pero casos como esos que encontraron quemados y resulta que fue un accidente doméstico pero él se quemó. O sea, ya parece, de verdad, a mí ya ni siquiera me da pena, me da pena ponerme en el caso de esa familia. Yo creo que eso es lo peor, lo peor porque siguió sumando casos, por eso es malo por el 2000, porque no vienen del 2000, son del 2018 y 2017. Y viene de Marcia Campos. Claro. Y fueron el 2000 y algo. Entonces estamos hablando que hasta cuándo tenemos ese tipo de autoridades en Linares. Linares se movilizó un montón en la época de cuando empezó este revuelo social, a contar del 19 de octubre. Pero me dice, me gustaría ver a ese Linares que se movilizó en algún momento 10.000 personas marcharon por Linares. ¿Pero por qué? Porque era más popular salir a marchar por lo que hoy día se está hablando, cambio a la constitución, venir a justicia, el que terminemos con este nivel de autoridades en Linares que tenemos. Porque esto no pasa en otros comunes, no pasa, pero en menor grado. Aquí ya parece burla, aquí ya se volvió un hábito. Si alguien tiene nexo con alguien del ente investigador, el caso va a quedar en nada. Si alguien tiene nexo para yo investigar a mi favor, entonces sí va a haber resultados en las investigaciones. Y eso no puede seguir pasando. Porque eso es lo peor que podemos tener en el año 2019. Marcelo, a mí me gustaría preguntarle a Carlos Tidería por su expertisa judicial, ¿no hay también falta de capacidad de parte de los abogados no saber solicitar las diligencias necesarias para poder ir generando verdad en los casos? Lo que pasa, Cristian, es que lo que tú me señalas procede cuando hay abogados, cuando las familias de las víctimas tienen abogados. Pero lo normal es que no ocurra eso, porque de hecho el caso de la familia de Gatita Vázquez es excepcional. Ellos tuvieron que presentar querellas, hacerse parte y así, a través de su abogado, solicitar diligencia e investigación. Pero lo que ellos no señalan es que esas diligencias fueron negadas en algún momento por el Ministerio Público, por la fiscal. Entonces, si la fiscal está negando la posibilidad de investigar situaciones que son relevantes para los efectos de resolver, ahí la falta de competencia no está en tanto los abogados, sino que es la propia fiscal que tiene que guiar la investigación. Cuando no hay abogado, es la fiscal, única y exclusivamente. Y tenemos claro, y ahí no creo que no hay una doble opinión, la mayoría de los casos que no tienen abogados, a menos que sean de connotación pública, no perseverar, archivo, y vamos cumpliendo meta, chin chin, bono. Bueno, el primer abogado del caso de Catita Vázquez fue mi hermano, fue Álvaro. Así es, Montesino. Lo primero que solicitó fue los metaperitajes, y debo por primera vez revelar que participé en la traída del doctor Rabanal a Linares. No conocí los medios de comunicación de Santiago, sabía de su gran capacidad, su experticia, y fue él el que determinó de que existían pruebas feasibles de que Catita había sido muerta por terceros. Por terceros, o sea. Y de ahí empezaron las diligencias, bueno, después mi hermano no sirvió en el caso. No, es que se pidieron muchas diligencias. No las hicieron, porque la fiscalía se negó a hacerla. ¿Por eso? ¿Se negó por qué? Lo que pasa es que... ¿Por no reconocer que cometió errores o porque estaba cubriendo a alguien? No, y la ley establece... Creo que eso es legítimo pensarlo. Bueno, eso ya parte de la interpretación. Oye, y la ley establece, y ahí habría culpa mejor de los abogados, el fiscal regional y señalar, hey, solicitó estas diligencias que son relevantes para la investigación y se fueron negadas sin fundamento alguno y el fiscal regional es el que decide finalmente... Se hicieron diligencias. ¿Qué pasó finalmente con estos abogados que tiene la familia Catita? Fueron con el fiscal regional. Cuando iban a no perseverar y el fiscal regional dijo, ok, se reabren y traigan los teléfonos, los chips de los teléfonos para el cual le fueron los motivados. Pero fue un chip y le faltó puro llegar el teléfono de allá de Tocopilla que tenían... Bueno, pero se hizo la diligencia. Ahora que haya tenido un fruto no haya tenido... Pero es que una burla, puro. Bueno, pero es que lamentablemente se volaron mucho, la municipalidad no... Ahora, si yo soy el alcalde de Linares, si el director del tránsito está siendo, te comillas, imputado por una muerte de una persona, lo primero que hago, porque todos nos comunicamos vía telefónica ahora con mensajes de WhatsApp, señor fiscal, ahí están los teléfonos de este señor que son de la municipalidad. Que nunca lo entregó, ahí están, analícenlo, vean, pero la municipalidad no hizo nada. Entonces también hay una responsabilidad, en este caso de la municipalidad, de quienes dirigen la municipalidad, en el sentido que no cooperaron con la investigación. Estaban esperando la orden judicial. viendo esto como... Sí, pero es que eso es re fácil. Eso es parte de querer, o sea, no meterse, porque ese es el fondo del punto. Yo lo quiero ver así, no quisieron meter. Y eso, por mí, es obstrucción en la investigación para mí. No sé, obstruir es cuando te lo piden y no lo haces, pero si aquí no te lo piden, ¿quién tenía que pedirlo y ordenarlo? Ahora, uno dice, bueno, y la iniciativa aquí está y se pone a disposición. Y el alcalde de abogados, o sea, conocimientos tiene de cómo funciona el sistema. Pero a lo mejor lo usó para... En su favor. Ahora, si esto fuese una mesa de ajedrez, una tabla, ¿cuál es la pieza a mover para llegar a la verdad? En este caso emblemático. ¿De la gatita? Sí. Yo creo que no hay verdad. ¿De el calpo? No, yo creo que no hay... No hay una verdad. Hay una verdad material, pero la verdad jurídica nunca se va a saber. No, ya no. Ya no. ¿Y sabes por qué? De hecho, se podría hasta declarar culpable autoacusarse y legalmente no lo haya por con él. Es que eso es una prueba. Es el principal sospechoso. Eso no es plena prueba. Tú te puedes ir a inculpar de algo, dicen ya, pero tienen que haber otro medio de pruebas que ratifiquen lo que usted está señalando. Si no los hay, y lamentablemente acá se vio viciado el sitio del suceso donde dejaron olvidada de un día para otro el vínculo que supuestamente con qué se buscó la niña. Y hay una serie de faltas en la investigación que en este caso estuvo a cargo de la PDE, ¿cierto? Sí. Que... Saludos. Que costaron con altas responsabilidades al mando. Creo que la persona que estaba a cargo de esa unidad fue a otro lado. Le dio una serie de responsabilidades. ¿De qué sirve que te lo mostras al lado? No, ninguna. Nada, po. A la familia no le sirve para nada. El mal estaba hecho. Y nadie quiso asumir responsabilidades. Y por eso, mi pronóstico es que en este caso particular no es culpable. Como a mí me colocaron aquí para poner orden y nos quedan cinco minutos de este bloque, les vamos a preguntar ¿algo bueno o algo malo? ¿Qué prefieres del año 2019? Malo. ¿De lo malo? ¿Hay algo más malo también? Sí. A ver, vamos. Que seguimos con los mismos concejales. Y ahí tenemos nuestra comuna. Pero es que tenemos concejales. Solucionable. Bueno, pero hay por lo menos ocho nombrados. Pero a diferencia Y están cobrándome a mes. Pero Marcelo, a diferencia del caso anterior aquí el que decide es uno. Se supone que en la próxima elección uno tiene que saber elegir bien. Ah, ahora entendí. Sí, ideal. Ideal es que tome una muy buena elección este año y sepa elegir la renovación. Si usted me pregunta a mi vecino ¿por cuál de los que hoy día está soy bien franco? Ninguno. Bueno, ya tenemos uno menos. Ya tenemos uno menos. ¿Luchito Concha? Dos. ¿Puede ir a la elección? No, y van a haber dos. Se retiró el partido después de la fecha límite. Van a haber dos. Porque la señora Miriam va de candidata a alcaldesa. ¿Y está decidida ya? Es que van a ir me imagino que sea el primario pero ella tiene la decisión tomada. Esta es la información que yo tengo. Ella tiene la decisión tomada que va de candidata a alcaldesa. Ya, tenemos dos. ¿Qué crees tú de lo... A ver, vamos por el sector político. No, no, porque no voy a individualizar. Vamos por el sector político. Dije ninguno. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu razón de decir ninguno? Ninguno ha dado la ancho. ¿Pero tú crees que ellos van a ir a la reelección? Pero obvio, porque si ahí está el chanchito. No, ojalá el vecino de verdad tome una decisión seria. Y no nombre ninguno no vote por ninguno de los que están. de los que ya están. Lamento si hay alguno que se siente herido que siente que somos amigos y yo le digo la verdad ninguno da el ancho porque las buenas personas estamos obligados a serlo en todo ámbito de la vida. Marcelo, tú dijiste los fiscalizadores concejales tienen que ser fiscalizadores concejales. Buenas personas es un tema moral y ético serlo. Tú me dijiste el 2019 no iba a ser candidato. En el Uber me preguntaron ¿será candidato Marcelo Campos el 2020? ¿Chan? No, no. Pero ¿cómo? Si me dijiste que lo estáis pensando. No, no. Sí, es que lo estáis pensando. Otra candidatura. Otra, otra candidatura. Dijo que necesitaba un abogado y un periodista. No, yo quiero ser y un comunicador audiovisual. Voy a ser parte del proceso constituyente. Ah, ¿quiere ganar sueldo de diputado? No, no. ¿Cuánto van a ganar ellos? ¿Cuánto van a ganar ellos? ¿Van a pagar? Pero obvio, si no es gratis. Ah, no, entonces no. Si no es gratis. No, no, entonces no. ¿Y usted va a votar diferente? Porque tú tienes que dejar 100% eso. ¿Tienes que dejar tu trabajo? No, entonces no. Si me van a pagar, no. Ya, entonces va a ser candidato. ¿Y usted en su artillería? No, yo no soy candidato. Ya, confirmado. En esta elección no soy candidato. ¿En la próxima quizás? Uno nunca sabe. ¿Quieres agregar algo? Las puertas de la vida. ¿Quieres agregar algo bueno o algo malo en 2019? O sea, para mí lo bueno, no sé si estará conmigo el señor Campos, el estallido social, sin lugar a dudas. O sea, que se haya producido finalmente, que la gente, que Chile haya despertado de los abusos constantes de la clase política y de la clase empresarial de este país, es fantástico. Y eso hizo, entre comillas, y digo entre comillas, que a lo mejor después vamos a tratar el tema, despertaron los políticos, los que reaccionaron en un primer momento. Cuidado, que se están durmiendo. Dando ciertas, como se digo, en un primer momento, dando ciertas soluciones, pero todas las soluciones con letras chicas. Entonces, cuando llegue el momento de discutir eso, nos vamos a encontrar con puras piedras en el camino y lo más probable es que en el mes de abril nos encontremos con un tongo. Y eso la gente lo va a ver reflejado en el mes de abril. O sea, que si gana el no, va a ser un tongo. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que va a ir a ver. No, no me refiero. Me refiero al contenido de lo que se va a resolver. Es que va a ganar el no, po. No, no. No el resultado. No el resultado, entiendes. Oye, esto es de derecha que lo entienden nunca, güey. ¿Qué me pasa, güey? Si es de derecha porque está a mi izquierda. Vamos a decir que no. Si es de derecha porque está a mi izquierda. Si te cambió el comercial. No, me gusta esta canción ahora. Y vamos a empezar de blanco en la construcción. Claro, vamos a... Para que era blanco. Oye, nos vamos a ir a una pausa. Vamos a volver a agradecer a quienes nos están mirando a través de las plataformas que están disponibles para que puedan ver esta primera emisión de Equilibrio Comunal junto a Marcelo Campos y Carlos Tillería. En especial también agradecer a Pascuala Delivery que nos está disponiendo este espacio maravilloso, este nuevo local que tienen disponible en este barrio. ¿Cómo se llama este barrio? Este es la Villa Las Palmas. Villa Las Palmas. A Villa Las Palmas. 063. Lo vamos a anotar porque nos vamos a quedar más tardecito acá. Sí, hay que probar algún deleite de... Algún brebaje. Algún brebaje. Los artesanales son filetes. Ya me tomé unos goles. Ya vamos a ver. Bueno, nos vamos a... Si no se hagan propaganda, por favor, me voy a tener un pisador que una cerveza. Ah, perdón. Uy, mira. Que va a salir luego al mercado. ¿Cuánto va a ser la ley de la cerveza? ¿Cuánto grado? Creo que va a ser unos cinco grados. Cuatro y medio, cinco. Algo suave. Fuera de norma, entonces. No importa. ¿Usted tiene que ser de menos? Nos vamos a una pausa. Por favor, usted elija a quienes hacen posible, a nuestros auspiciadores en este espacio que siempre va a estar disponible para conocer la verdad de lo que acontece en nuestra comunidad. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Público cautivo Y volvemos al primer capítulo de Equilibrio Comunal Hablemos con la Verdad Marcelo Campos, Carlos Tiguería disponibles para que sea este año un año donde vamos a tener varios debates se viene uno, yo creo que el más importante de los últimos 30 años, ¿verdad? Sí, por supuesto, el cambio de constitución ojalá una nueva constitución, ojalá que parta con una página en blanco como en un principio se dijo y que no aparezcan ahora como los ARN, que en un principio decían que sí que apoyaban el cambio de constitución y ahora están diciendo que no lo van a obviar Vamos primero al diagnóstico ¿Era necesario llegar a un estallido social para hacer un cambio constitucional, Marcelo? No sé si un cambio constitucional porque el estallido social no partió con un cambio constitucional y seamos realistas hagamos memoria eran mejores condiciones laborales la desigualdad el tema salud la delincuencia los abusos principalmente que dejaran las instituciones de abusar de todo tipo de instituciones sin discriminar a nadie que el empresariado dejara de abusar también de los trabajadores ese fue el principal tema recuerden que partió por el tema de los famosos 30 pesos y dijeron no, son 30 años ¿30 años de qué? de abuso estamos súper bien hasta ahí estaba muy de acuerdo pero luego esto a mediados de noviembre se empezó a cambiar al tema constitución y hoy día solo hablamos de constitución y no estamos hablando de desigualdad no estamos hablando de mejor distribución estamos hablando de cambio de la constitución cuando lo que lo que partió el estadio ¿qué es lo que era? lo que acabo de mencionar ¿necesitas cambiar la constitución para eso? no, esa es la realidad no, pero esa es tu interpretación la mía por supuesto porque seamos sinceros para el que haya mejor en la salud reales garantías para el que haya también las mismas garantías en educación o en las pensiones necesitamos de cambios estructurales absolutamente o sea, tiene que haber un cambio de la constitución que un médico no duerma en las noches no, no, no tiene que haber un cambio de la constitución que los funcionarios de salud hagan la pega es que tiene que haber a través no, no, no no, no porque te lo dice Cristian y yo a ver la constitución del año 80 que no obstante fue modificada por Ricardo Lago en el 2005 sigue siendo el año 80 por supuesto ¿por qué? porque es una constitución que tiene un carácter subsidiario el estado tiene un carácter subsidiario ¿qué significa eso? que solamente participa en aquellas áreas en que el privado no va a participar o no le va a interesar participar lo entiendo ¿cuál es la diferencia entre una verdadera constitución que garantiza derechos y esta? es que la que garantiza derechos establece derechos esta establece libertades que es distinto establece la libertad de elegir una salud pública o privada garantiza la libertad a la educación pero no hay que te obliguen no el derecho significa que yo puedo pagar un bono para ir a ver un médico particular o pagar una consulta particular ¿por qué el estado me va a obligar a que tenga que ir a la del estado? pero ese es tu problema por eso pero acá en Linares ¿cuánta gente no tiene esa libertad? sé porque hay gente que dice que no tiene plata por un bono y el fin de semana se la llena de chelas pero acá en Linares la gente ¿tiene la posibilidad de elegir? ¿ah? elige lo que puede la gente en Linares ¿tiene la posibilidad de elegir? de hecho ni nosotros mismos podemos pudiendo a veces pagar nos queda solamente ir a urgencias en Linares bueno Marcelo eso ocurre ¿tiene la posibilidad de elegir a Santiago? tampoco no pueden porque tú eliges en la medida que tienes poder adquisitar entonces lo tienes posible de elegir y eso ocurre en el 95% de los países yo puedo ir hoy día a la hora que sea a una urgencia de un CESFAN o de los mismos hospital y me atienden pero me atienden mal ¿lo va a cambiar eso la constitución? yo también no porque es que no estamos hablando de ese tipo de detalles pero Marcelo estamos hablando de reformas estructurales no del detalle de la atención del funcionario en el consultorio pero si por eso parte la atención de salud pues distinto es que no haya médicos pero médicos hay se habla de que tengan la capacidad estructural para atenderte de la fila como el chiste de los médicos lo más rápido de la fila que tenía no, tenía que ser loca no, por eso fue eso existió no, no iba a eso no iba el chiste de que no tenías plata, no tenías plata es que te quiere sacar del sistema Marcelo te quiere sacar de la fila da lo mismo si te dio una atención o no si te dio un diagnóstico correcto o errado hay que sacarte de la fila bueno, el ministro lo sacó de la fila por su secretaría y él dijo no hay más lista espera lo sacó por secretaría así es ¿eso va a ser la pega? no, no sé yo creo que usted va a tener que informarse ahora, tengo claro que usted va a votar al menos que se informe y de verdad lo digo muy responsablemente porque es necesario un cambio institucional yo la verdad para mí no es necesario y es mi opinión no, por supuesto lo bueno que hoy día se respeta y ojo perdón que hoy día se respeta si voy a salir de aquí me van a pelear el auto perdón, había participación ciudadana en la del 80 no, no había yo estoy escuchando la gente de extrema derecha diciendo no y que van a boicotear la elección o el plebiscito del mes de abril oye, pero ustedes mismos boicotearon la PSU boicotearon a la gente que irá a votar yo no estuve no, pero estamos hablando de sector perdón yo también estoy con tanto énfasis cuando escucharon el rumor de que iban a boicotear algo que a ustedes les interesa a mí no me interesa pero cuando a nosotros los de derecha los que nos dicen que no porque a mí ah, es de derecha no, no, pero yo no soy derecha pero no estoy es de la UDI no estoy por la constitución tampoco a los republicanos a los republicanos oye, a propósito de esto a propósito de la vulneración de las normas de las leyes escuchaban una entrevista en la tercera tiene un canal sí, la tercera y estaban entrevistando a José Antonio Castro futuro candidato presidente de la extrema de la ECHT candidato ya y hablaban y el tema de conversación era justamente la campaña que se estaba haciendo para votar no y no ilegal no, claro y le decían oiga, pero eso es ilegal y y lo que dijo suena tanto cómo funciona esta gente de ese grupo de ese sector bueno, sí es ilegal y bueno la gente que nos está financiando la campaña nos tendría que financiar las multas lo que hay que pagar es multas y me acordé la información privilegiada del presidente de la república total, acá hay una multa gano 800 mil millones y pago 30 millones de multas hago la pasada eso habla Marcelo de una forma de actuar en la vida de vulnerar la ley cada vez que ellos puedan ya, pero yo me gustaría escuchar esas mismas críticas cuando esas vulneraciones pasan en el sector que a ustedes les gusta y se acomoden las voy a hacer y las personas por algo están diciendo que no se debe a los 30 años si estuvo mal o sea, tú no pudiste estarte burlando porque es lo mismo que yo diga me estaciono mal en este estacionamiento designado para discapacitados en total la multa vale 25 lucas pero es que es distinto porque ahí tú no tenés ganancia acá tenés ganancia versus multa claro es ética moral y legalmente incorrecto pero bueno avancemos los temas vamos le vamos a preguntar usted ¿por qué va a votar que no a la nueva constitución si es que llegamos al plebiscito y le digo si es que llegamos ¿pero quieres saber la firma por qué? tengo temor que no lleguemos a ese proceso no, si vamos a llegar no sea así no, no yo creo que el estallido se viene en marzo en Santiago cuando las personas vean en Santiago sobre todo cuando vayan viendo que va a ganar la opción del no cambio de la institución van a reventar Chile otra vez eso va a pasar pero si fue así ¿por qué? yo creo que sí Marcelo y por qué en la consulta municipal no se reflejó eso porque la consulta fue un toco porque hablemos en serio me va a decir que el alcalde Godina estaba a favor no sé yo estoy diciendo lo que yo vi aquí estamos hablando de un alcalde que era derecha mira a ver de la consulta ciudadana que hicieron yo participe yo participe creo que merecía por lo menos el respeto a que me dieran todos los resultados me dieron solamente que el 20 y el 80 no dieran el resto estamos hablando de la comuna de Linares yo pero estoy hablando de eso yo voté que Linares y me preguntaron por cosas que quería yo para mi coluna estamos hablando de un proceso nacional en el proceso nacional porque cabros cabros de 14 que no estaban en ningún registro que les permitieron votar votaron hasta 3 veces y los mismos después se andaban jactando de lo que hicieron ¿y por qué? obvio que no ¿estás de acuerdo que tenga imputabilidad penal? pero si no tiene imputabilidad penal no puede votar pero si le dan no tengo una pregunta mira hoy día como están los delincuentes está corralado como están los delincuentes por supuesto que sí entonces tiene facultad de votar para votar también pero que hagamos expiramos las dos cosas pues ustedes están pidiendo que voten pero no quieren que tengan imputabilidad si son ustedes no nosotros no, no, no pero tú me preguntaste al revés me hiciste la pregunta capciosa usted lo quiere al revés usted la está dando vuelta porque usted no está a favor de ¿quién te dice que yo no estoy de favor de eso? estoy hablando de tu sector que tuve efectivo ah, mi sector si, pues seamos sinceros ya, vamos a corralar para acá ahora si, pues si les gustan imputabilidad hasta los 16 años yo quiero hasta los 14 yo no tengo ningún problema si los 4 chicos de los 14 años tienen claro lo que están haciendo ayer andaban haciendo encerrón a uno de 12 ahora si hay gente de mi sector está contra está bien está en su derecho pero yo por ser de izquierda no significa que estoy a favor de todo lo que ellos dicen yo pues yo también soy de derecha y no estoy de aporte de toda la derecha ahora ¿usted cree que este proceso constituyente es gente izquierda contra gente de derecha o no? sí pero no, yo no lo veo así yo no lo veo así pero como pregunta oye, la gente de la política no está ni ahí el sistema de la política ¿sabes por qué esto es la gran estafa porque hablan del proceso constituyente hablan de tres formas que supuestamente se podría dar que sea que el parlamento el congreso decía una convención mixta o una convención solamente conformada por gente que no se del parlamento ¿no hablan de dos nomás? la mixta y la orienta imagínate pero se va a regir por las mismas normas de las elecciones por lo tanto van a ver tienen que haber los independientes van a tener que ser por lista exacto y tienen que echar un partido político o ser independiente tú sabes lo que están pensando en los movimientos constitucionalistas Santiago los independientes están hoy en día tratando de inscribirse configurarse como partidos políticos para poder entrar bueno por eso están los tres requisitos que le están pidiendo ahora los de la de la nueva mayoría los de gobierno en el sentido que se garantizara la paridad se garantizara a los independientes los pueblos originarios dentro de este movimiento lo aceptaron pero ya dijimos ya vimos ya que RN dijo que sí una cosa después dijo que no entonces yo no sé qué pensar respecto a ese partido yo creo que están pensando en este momento que se durmió la gente que le hizo entrar a la mano a Mario los de RD votaron y después dijeron que no sabían que lo habían engañado pero esa es la ley de antisaqueo también no tiene nada que hacer pero tú no crees que es peligroso que los políticos estén hoy en día durmiendo porque en un momento estaban digamos la verdad estaban con miedo y se sentaron y al final y traslocharon trabajando a las 4 de la mañana el acuerdo de paz a las 4 de la mañana entre 4 paredes como se hacen todas las leyes en Chile ese es el gran problema y criticaron tanto al Partido Comunista y creo que el Partido Comunista fue el único realmente consecuente en cómo actuó ellos los que les interesaba era dejar la escoba así que déjalo así no más no los vengáis a defender no creo que sea así no Marcelo si todo lo que pasó fueron los estudiantes los que quemaron ya pero usted piensa que realmente hay financiamiento internacional en el movimiento no si fíjate que es todo gratis eso si van a la ferretería y las encuentran las cambian por chicle los cambian por chicle pero de verdad usted cree que hay financiamiento usted cree que Maduro está metido en esto Cristian usted cree que Vos Morales está metido en esto Cristian o sea la gente en 30 años desapareció ya ya pero en 30 años no eran suficientes para tanta desigualdad social en Chile bueno cuando partió el movimiento yo creo que sí sí fue la fue decir la explosión de los abusos estoy totalmente de acuerdo yo no voy a yo no voy a a especular ni me voy a poner salfate para darte una teoría esa es la verdad yo creo que la explosión social fue realmente fue 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 reventar pero ya no más ahora el tema el tema es que después sí se metieron rápidamente porque son ágiles para hacerla y y y metió mano negra que no tenía que ver y que no le importa que terminen todo el primer objetivo que tuvieron esta revuelta y que le importa a los otros llegar al poder por la fuerza porque no han sido capaces de ganar en democracia bueno los que no han sido capaces de ganar en democracia porque aquí se dividen dos poderes izquierda y derecha izquierda y derecha y hay un sector minorista pero que que siempre está ahí te revuelve el galleno que son son los que son el partido comunista y que son los más arrancados los más extremistas de 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 tanto temor del partido comunista si cuando hay elecciones populares en revés si tú si pero si se hacen de la chacra no más cuando les conviene no más no estoy equivocado ahora ay señor porque crees tú que no va a llegar ese día donde la ciudadanía va a decir si quiere o no quiere una nueva constitución es decir ese previsito de ingreso yo creo que está complicado como es que te estuvo en un principio de marzo y eso obviamente va va a implicar que abrir puedan pasar muchas cosas y para mí para mí derechamente ese previsito no se va a hacer ¿y tú? yo creo que ese no se va a hacer sería de verdad sería un fracaso sería un son 30 30 mil millones de pesos que se van a perder no hay el fracaso de la clase política y el fracaso de este gobierno no es que yo no sé por qué no sé por qué te encuentro la razón que no se va a hacer el plebiscito es un momento de lucidez ¿y sabes por qué? ¿y sabes por qué? porque aquí espero que te veas hay otro objetivo detrás de esto que es revolver el gallino lo voy a decir de esa manera ¿qué manera de ver de ajo el agua? no si estoy ando con antiparra todo un salfate oye pasemos del proceso nacional al proceso comunal elecciones a fin de año le dejo la palabra a don Marcelo tiene harto que hablar todo lo que hemos hablado estos días de preparación del programa ¿cómo se viene el panorama? ¿de qué? las elecciones para fin de año malo ¿por qué malo? porque no hay candidato hoy día que digamos bueno si hay hay uno pero yo me voy a quedar callado ¿cuál? no ¿no traes que ir al candidato? no pero no el osito el osito no bueno yo al menos no lo he escuchado decir que iba a ser candidato pero hay uno que me gusta pero yo creo que sería responsable usar la plataforma de nombrarlo ¿una que le gusta? uno ah pero cambió bueno ella es independiente ¿de su partido? no 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 a ver desconfiguremos ¿quiénes son los candidatos seguros? a ver hoy día partamos por el alcalde el alcalde que su derecho también por supuesto y está trabajando para eso es puntareno hoy día pero está con la plata de todo eh la sena Miriam ¿tú crees que ya va a haber guardo el faro? guardo el faro sí va eh Carlos Gajardo no tiene ninguna posibilidad de guardo el faro pero tendrán que ir a primera entre ellos de Carlos Gajardo no 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 pero entre la concejal Alarcón y ella está pidiendo primaria porque por el conglomerado de su sector debería y ahí en una eventual primaria gana ella gana ella no si tiene un trabajo territorial potente ¿sí? sí mire ella a mí no me ha gustado como concejal porque mira no porque no lo haya no le haya puesto empeño es porque se quedan en lo mismo teniendo las papitas calientes para llevarlas donde corresponde a los tribunales que corresponden no lo hacen pues no se atreve no tienen respaldo no sé pero esa es mi crítica a ella y al concejal Rojas que teniendo papitas calientes se van en él Rojas sobre todo en el puro tongo o show de los medios y de ahí lo pedí en el consejo en la mesa de consejo y espera los años que sean vamos a adelantar el proceso la concejal mía Alarcón candidata a alcaldesa el actual alcalde Mario Mesa Carlos Gajardo Carlos Gajardo como independiente y ojo que hay una movida hoy día me enteré que podría podría darse un enroque pero no la voy a decir porque iban a cachar que me contaron pero pero no la voy a decir pero podría haber el frente amplio el frente amplio ya candidato frente amplio usted debería saber si pues es que yo no participo al frente empresarial no participa pero de hecho ya no soy ni siquiera pero se habla de Cristian Pinochet pero claro Francisco ha estado enviando cartas públicas a los medios contra el alcalde y eso implica obviamente que están en campaña ¿qué le parecen esas cartas? que no dicen nada no ya sabíamos eso demuestra que no ha tenido ni una conexión con Linares porque ya el tema de la empresa de Juan Castro y de las licitaciones que se habían con mucho esfuerzo ganado y que ejecutó el tránsito precioso precioso ¿viste las flores? no veo flores todavía no he visto flores pero bueno me salvé el piscinazo en la piscina en la pileta pero 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 era un tema que ya no habíamos hablado hay puras piernas y el pobre chigüeno lo dejaron pelado era el chigüeno bueno y le sacaron algo de material ahí a las obras de los que hacen ladrillos entonces el ladrillo molido lo trajeron para acá pues limpiaron para allá para el camino de la obra tiene pruebas pero si el ladrillo molido el ladrillo molido y piernas del río ya pero no hablemos del tré o sea hay que esperar que las flores un par de años estén bonitas tanto de borrón en cosas no sé pero ya pero en qué estado yo me acuerdo de la foto que aparece ahí donde aparece el monto la construcción y aparece una flor tan bonita un multicolor y no lo veo por ninguna parte es que hay que esperar ¿en serio? sí con la naturaleza que haga su trabajo ya vimos qué trabajo hizo la naturaleza en circunvalación con Camino de Llobuena y las palmeras están así están todas cojote así 80 malos a la basura 94 millones sigamos avanzando pero le pusieron unas planzas ahora las tiraron por encima porque ya Marcelo orden sigamos avanzando que se ve el director o entre paréntesis y director tenemos consultas por ahí porque lo importante es que la comunidad comience o por interno Juan Francisco Flores le pregunta señor Campos le pregunta a todos pero va dirigida a él el parte el parte dice ¿qué opinan que Castro y Coloma apoyen que el agua no sea de uso público? esa es una pregunta para usted a ver es capciosa la pregunta es capciosa porque el agua es de bien de uso público porque lo que tienen las empresas son derechos ya pues entonces ya no deja de ser de bien de uso público no, de derechos pues si en la calle bueno y la plaza es bien de uso público ¿no? ya y tú puedes tomarla por una concesión bueno y como la señora Lucía tenía la placita de allá ¿viste? ¿qué opinas? ¿se acuerdan? hablé de donde era San Bernardo muy parece que era muy bien San Bernardo bueno en el cenio de todas las comunas son varios mire yo si él me pregunta voy a responder a don Francisco por supuesto que descubrieron muchas cosas últimamente que eso la constitución lo garantiza recién se dieron cuenta los senadores a mí me llama la atención porque lo dijo también lo dijo Sandón no solo Castro y Galilea lo dijo Sandón también y ahora todo descubrió la papa como la descubrió Rincón de que para mejorar las pensiones bastaba un decreto del presidente que no lo quiera hacer y ella fue ministra entonces aquí donde nos dice pero también fue directora de FP ¿qué le podemos creer? y fue directora de FP ¿qué le creemos entonces a los parlamentarios? nada ¿qué les vaya a creer si hoy día están descubriendo la rueda? por eso digo uno de los problemas del proceso constituyente que ellos estén metidos los parlamentarios para mí ya es un tongo ya para mí el proceso constituyente no pueden estar los parlamentarios y la única forma de que justamente porque no han hecho nada configuremos un nuevo escenario y van a estar los de la primera línea pero Marcelo no Marcelo pero pongamos seriedad si pongamos seriedad es que justamente si no nos gustan este tipo de clase política dirigiendo los destinos del país es que tenemos que hacer un cambio constitucional una nueva constitución si el cambio constitucional va a decir que ningún político una nueva constitución va a establecer que ningún político metido en problemas judiciales tan graves y tan cochinos como los que ha estado metido Castro es que eso no lo dice la constitución le dice la ley de elección pero le daba las directrices eso no es importante la constitución pero Cacho está hoy día en un parlamento estoy de acuerdo contigo no puede haber delincuentes ya no puede y ese niño símbolo no estoy de acuerdo contigo hay muchas personas que quizás se preguntan tendrán los antecedentes si los antecedentes son públicos fueron publicados por los medios de comunicación pagaron 50 y tantos millones de pesos entre 3 eran 3 los que estaban siendo juzgados para tener una salida alternativa nosotros no hemos sido condenados si te dan una salida alternativa de 15 millones de pesos para la salida alternativa tienen que reconocer los hechos de la carpeta investigativa eso es base si al final van a decir mira si en vez de pagarme 30 millones de multas en 2 años más págame 15 ahora y cerramos este tema y no te desgastas y podés ir a las próximas elecciones porque tenía un proceso iba a la elección de senador por lo tanto tenía que cerrar el temita para no tener esa ventana abierta ahora para ser justo así como hay parlamentarios que de derecha tienen esos problemas legales y representaron también en los partidos de la exconcertación y ese Elizalde ¿qué problemas tienes con la justicia? ay cuando el portonazo tenía un palito en efectivo ¿y cuál es el problema con la justicia? ¿quién anda con los millonas? ¿pero por qué no Marcelo? oye ni yo que soy un pati pelado por eso porque eres un pati pelado tengo todo en la tarjeta ya avancemos que queda poco el hombre maletín exacto justo después pasó todo lo otro por allá ya orden queda poquito en estas condiciones con esa configuración no nos apure señor director si nos vamos a tomar unos minutos más otra vez dijimos que podemos estar hasta ahora además que nos dé un programa no está el otro director que llegaba y cortaba cortaba en este escenario ¿quiénes tienen las principales chances de quedarse con el sillón alcaldicio? ¿reelección del alcalde Mario Mesa o tenemos un nuevo alcalde? Carlita responde yo mi opción personal es que obviamente Mario Mesa no se ha elegido nuevamente alcalde de Linares creo que no lo ha hecho bien creo que lo ha hecho pésimo ¿por qué lo ha hecho pésimo? le pregunto mira hay temas judiciales se ha despilfarrado una cantidad de plata en demandas judiciales otro día sacamos la cuenta con Marcelo más de mil millones de pesos en dos años solamente en demandas 500 o 600 millones por despidos y 400 y tantos millones por la famosa demanda del bono SAE que venía en Dante pero le corresponde pagar dos años eso además hay un notable abandono de deberes que ningún concejal lo ha visto ¿sabes tú que hay más de 200 demandas presentadas este año en contra de la municipalidad alegando la prescripción de los derechos de aseo porque la municipalidad no cobra los derechos de aseo estamos hablando de 400 o 500 millones de pesos que la municipalidad deja de ganar nadie se ha hecho cargo de eso ningún concejal ha fiscalizado eso es antipopular está lo mismo pero ahí tiene una causal suficiente como notable de Andonavere también hay notables de Andonavere según la ley cuando el alcalde no paga en forma permanente y constante las cotizaciones previsionales de sus trabajadores yo en todos los cursos que he visto de trabajadores de la municipalidad ninguno han tenido las cotizaciones previsionales por lo tanto si tú me preocupes del punto de vista judicial lo has hecho pésimo del punto de vista de los proyectos que se han realizado todos saben que hay una empresa que ha sido beneficiada con la asignación en licitaciones o asignaciones directas de proyectos y no voy a dar nombres pero todos saben a quién me refiero que recién estamos hablando de él que las empresas ligadas a esa persona y a su familia se han ganado licitaciones millonarias trébol de acceso un ejemplo y ahora creo que hay como 750 mil de pesos para el mejoramiento de avenida León Busto vamos a ver qué pasa ahí aunque eso viene con fondos regionales pero igual lo licitan allá igual dónde está ese personaje dónde se mueve en una reunión en una reunión de pauta tenía una pregunta que hice en el grupo bueno ante aquella figura no hay candidatos que sean capaces de hacerle el peso al alcalde porque si a mí me preguntan el alcalde va a ser reelegido lo firma el tiro si tú me preguntas a mí que hoy si fuera el domingo las elecciones aunque pasan cosas a veces inesperadas tú tienes cierto grado de razón que hoy día disculpen el término el chancho está tirado para el actual alcalde no hay una figura potente hoy día que se haya puesto en campaña para eso es que no está en campaña aún porque no puede pero tengo yo tengo un nombre que sé que cuando se tire full si no él va a ser el otro opa llamo Marcelo no puedo pero si equilibrio comunal ya si se va a levantar potente ya pero pero si tú me preguntas hoy día hoy día está todo dado para que hoy día salga real pero es del mismo bloque no si es independiente es independiente ahí responde la pregunta si habló de tres candidatos no 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 es lositos en serio no 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 es si tú nombraste es candidato hay uno que es independiente pero empresario no no si es político político pero independiente pero militó en algún partido si de derecha me imagino me regaló la manzada mía de derecha ex no 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 pero me cae bien porque está pendiente ha estado ha estado aquí en Linaria ha estado aquí por eso que a mí la aparición la aparición del de la cartita que no lo nombre para no darle tribuna y de verdad yo no lo conozco no tengo nada en contra el de la cartita pública que le mandó al alcalde ¿quién por? el de la cartita pública el tuyo pero no Francisco Pinochet claro él me parece oportunista yo no tengo nada en contra no lo conozco no sé si una buena o una mala persona no tengo idea no sé nada malo ni bueno ni malo de él pero me parece oportunista que empiecen a aparecer ahora y Linares no existe desde el 2019 existe desde mil ¿cuánto? vamos a estudiar eso entonces yo creo que que la oportunidad tenemos que ver sobre los que han estado aquí en este periodo y en anteriores pelando el chancho pasándola malo pasándola bien pendiente de Linares pendiente de una comuna pendiente de los vecinos esas son las personas no los que aparecen ahora con todas las soluciones no ganan la elección y se pierden otra vez mira Marcelo hay algo que va a ser interesante también para planteárselo déjame leer un saludo para Marcelo ¿a quién? ah ya me ha rentado Alberto Rebolleo ¿tú lo conoces? no si lo es por Facebook no sé quién sácate la máscara de la derecha de repente defiéndese a la derecha fascista saludos Alberto compañero muy bien mi compañero para quienes nos están viendo y que nos van a seguir viendo a través de las redes algo importante el espacio equilibrio comunal este año la idea es que el primer bloque sea de debate y el segundo tenga un entrevistado exactamente entonces podríamos ya comenzar a invitar a algunos más allá que no sean candidatos oficiales a Juan Castro pero si invitémoslo invitémoslo tengo hartas preguntas yo insisto ¿por qué no? es que no no sé si estará dispuesto a responderlo o si le voy a preguntar no se va a venir no pero invitemos los candidatos nosotros ¿te acuerdas que varios consejeros nos mandaron a decir que no venían a nuestro programa por ningún motivo sí y también y también unos diputados que dijeron que no iban a venir uno amigo tuyo amigo mío dijo que no venía si yo estaba no venía dijo dijo que no venía pero tiene que venir ahora que lo estamos moderando tiene que venir pero es que los candidatos nada entonces le da lo mismo bueno porque tiene 4 años así en el confronto así que le da lo mismo bueno les tengo mala noticia porque tenemos que ir cerrando o le pedimos 5 minutos más no aburramos a la gente bueno vamos a ir cerrando palabras finales Carlos te diría bueno nada más que contento gracias por la sintonía hemos tenido buena sintonía el día de hoy para hacer nuestro primer programa muy similar a la de a la que teníamos antes a la que teníamos antes a la que teníamos antes es decir que tenemos un público que no sigue además que había incertidumbre por qué plataforma salíamos no se supo hasta 20 minutos antes porque teníamos parte de la estrategia estábamos como el depo porque no nos lo quedan en la página como el depo estaba ¿cuál es la estrategia del depo? no decir nada no decir nada no pareció la chupa oye así así José Pérez no le voy a dar nada ninguna noticia ninguna contratación así que no me pregunten quedamos quedamos un acuerdo que mientras se habla de deportes yo me excluía acá a Barquito tenemos que invitarlo para hablar del campeonato de lo que tiene para el depo ¿por qué no le invitan a usted? oye para dar informaciones de contratación yo debo ser súper responsable si quieren hablar con cualquier persona del club no hay ningún problema en el tema de comunicaciones les dije hay que hablar colocándose delante de la cámara aceptando todas las consultas ya a ver aquí con respeto Carlito hagamos el tiro de la marre que nos agende para cuándo puede traer a Don Marco y al DT no pero eso no es problema yo prefiero artigue no no un caballero yo quiero a Don Marco aquí pero mire hay que darle tribuna hay un dicho de campo hay un dicho de campo hay que darle tribuna porque va a ser candidato no sé ¿por qué? ¿por qué sacó el depo? ¿por qué cumplió su meta? ¿sabe por qué? porque cumplió dijo que en tres años ascendía y cumplió su meta y por lo tanto yo creo que Marco merece una plaza una estatua en la plaza no no pero de verdad yo tengo mucha estima pero pero invítenlo pues yo Carlos yo soy la estrella aquí invítenlo a todos los medios invítenlo invítenlo a Don Marco y si pudiera venir el DT encantado para conocerlo para conversar con él sin que vengan los otros caballeros y que vengan a pautear que es lo que puede hablar y que es lo que no no aquí venga ¿quiénes son los otros caballeros? ese de Chupaya que está ayer en la presentación ¿cuál? que casi echa los caballos ¿un abordito? sí bueno vamos a ir despidiendo Marcelo palabras finales yo no sé si era Guazo Filomero o era el dirigente ya pero nos vamos despidiendo haciendo una invitación a quienes nos están viendo a esta hora a través de la plataforma ¿volveremos a través de Viva Linaria o no? ¿qué pasa? ahí vamos a estar anunciando vamos a trabajar con el misterio con las plataformas porque hay unos que se están entreteniendo los feos pero vamos a trabajar con el misterio los feos de un falso en estado de ocasiones voy a agradecer a Marcelina Manuel gracias por por la disposición y permitirnos salir a través de tu plataforma creo que eso eso es bien en serio no cualquiera se está atreviendo a prestar la plataforma así que saludos al Club Deportivo Yanza sí amigos saludos a todos ustedes y vamos a agradecer a quienes son sus avisadores que hacen posible este espacio especialmente también a Pascuala Delivery que está acá en Rene Schneider 063 en Vía Las Palmas que nos haya permitido que este espacio está bien bonito la verdad está muy bonito este espacio solo queda entonces despedirnos invitarnos a la próxima semana ojalá en este mismo horario y seguir debatiendo ¿cómo ojalá? en este mismo horario digo ojalá porque no están bajando las plataformas lo que pasa es que el foco que pusieron que se llama Sol es muy fuerte esta hora no 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 es cenital está de frente bueno nos vamos agradecidos por todo el apoyo que nos brindaron así también por los comentarios queremos que sigan comentando para ver cuáles son los temas que a ustedes les gustaría que fuesen debatidos en el próximo equilibrio comunal hablamos con la verdad buenas tardes saludos nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.